¡Hola gente! La receta de tamas número 55 Ahí estuvieron los ingredientes, vámonos rapidísimo con la primera lectura Dice, picar la espinaca y pasarla por agua hirviendo Mezclar con el queso, sal y pimienta Hacer una fuente, poner harina y colocar todos los ingredientes para la masa Aplanar dos capas y marcar el tamaño con un cuchillo Poner el relleno y tapar con la otra mitad de la masa Cortar y sellar los bordes con un tenedor Cocer y servir con salsa de tomate y queso manchego Se ve muy fácil y se ven riquísimos Vamos a empezar Bien, pues paso uno, vamos a pasar la espinaca por agua hirviendo Ya está el agua hirviendo y ya la piqué Se ve como un friego pero se hace bien chiquita ya que la pongas en el agua Y por favor hay que quitarle los rabitos, no hay que hacer huevoncillos Quitan los rabitos siempre la espinaca Vamos a poner esto dos minutitos nada más Que cambie un poquito de textura de color Y lo sacamos para mezclarlo con el queso Ahí está ya la espinaca, ya salió Y ya puse aquí el pedazo de queso chilchota Me encanta a mí el queso chilchota, es maravilloso Esto lo vamos a deshacer por completo para mezclarlo Y le ponemos un poquito de sal pimienta Aquí mismo, esta es la mezcla ya el relleno para los ravioles Y vamos a hacer la masa Entonces vamos a darle a la masa ahora sí Ya está aquí mi fuente de harina Lo único que he puesto es el aceite porque se me estaba cayendo todo Entonces vamos a poner una cucharadita de sal Cuatro yemas de huevo Y un cuarto de taza de agua Todo esto lo vamos a mezclar Toma la idea, mala idea, mala idea Lo vamos a mezclar Y ahorita que logre controlar este desastre Les enseño Cuál ave fénix renací, ya lo saben Ya quedó la masa y quedó bastante, bastante bien La vamos a súper aplanar Y así es como queda el relleno ya con el quesito Con la espinaca, sal y pimienta Entonces esto vamos a aplastarlo súper bien A marcar como el territorio de cada raviol Y rellenarlos y poner otra masa encima Ahí la llevo Vean cómo va mi lonja O cómo se llama, la menita o así Esa es la palabra lonja Ya va más o menos, creo que este es como el grosor aproximado Voy a hacerle un poquitín más Relleno, marco y ponemos otra encima Véanlo por favor cómo quedó Decidí hacerlo en dos tandas Tengo acá un poquito más todavía de masita Pero lo voy a hacer en dos para que no se me descontrole la situación Ya marqué como dice con el cuchillo Sin cortar totalmente el cuadrado Que van a hacer cada uno de los ravioles En este que es la de abajo Aquí voy a poner un poquito de relleno en cada uno Y encima ponemos esta ya para cortarlo definitivamente para siempre Y poderlos hervir Y listo Vean cómo se ven, creo que quedaron bastante bien Vamos a poner la otra plaquita por encima Así tal cual Para poder distinguir cada uno de los ravioles Y poderlos cortar Tengo aquí un poco de agua en una taza Voy a ponerle entre los bordes Y poderlos así ya recortar Vamos así, ya puse la otra capa por encima Y ya pude cortarlos Uno por uno Ya están muy individuales ellos Siguiente paso y último Marcar los bordes con un tenedor Todo alrededor para que se pegue bien bien Y tenga esa formilla de ravioli Entonces voy a hacer eso con todos Y los ponemos en agua Unos minutos Y listo Chequen qué lindos me quedaron La verdad están maravillosos Se ven divinos Están súper súper bonitos A uno que otro se le salió Poquitito el relleno Pero nada que no tenga solución Vamos a aplicar truco abuela Vamos a congelarlos tantito Para que no se descuajaringuen totalmente Cuando los pongamos en el agua Entonces vamos a hacer eso un ratito Y regresamos a hervir Bien, ya los saqué Ya se congelaron un poco Tampoco así que de gasotaque congelados están No Pero sí suficiente como para ya ponerlos Y que no se deshagan Entonces ya tengo el agua Que ya empieza a hervir Vamos a colocarlos El tiempo necesario Para que estén bien bien cocidos Y vamos a probar Ahí va la cosa Decidí hacerlo en dos tandas En primera por si se me descuajaringaban estos Y en segunda para que sea un poquito más rápido Ya están elevándose Eso implica que ya están casi cocidos Los que van para arriba Poco a poco Lentamente Vamos a esperar un poquito más Y listo Listo Ya se cocieron por completo Vamos a lo más importante Ya saben Vamos a probarlo Voy a poner un poquito de salsita de jitomate Cualquiera que tengo ahí Y un poquito de queso manchego encima Y listo Ravioles rellenos terminados La verdad es que se ven deliciosos Y huelen súper súper rico Este sí No me la pierdo para nada Lo voy a cortar Ok Para no espantarlos Con mi bocado Y para que vean Un poquillo El relleno Chequen nada más Qué rico Está muy caliente A ver si no me chamusco Todo el océano Espero que no No puedo hablar Están riquísimos Están muy ricos De verdad Tenía años que no comía ravele Nunca jamás los había hecho Estuvo muy fácil Y están Buenísimos El queso chilchota Tiene ese sabor Como A queso chilchota Que me fascina La verdad Están muy muy ricos Espero que les gusten Tani Hermosa Espero que te gusten Y espero que sobren para llevarte Y si no Los volvemos a hacer No importa Ya saben qué hacer Regálenme un like La manita Denle click Suscribanse en el canal Activen sus notificaciones Y síganme en redes sociales Les dejo con un beso Chao Y me lo sigo comiendo Porque no está bonito No está bonito